Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a estar aplicándome un tinte de la marca de Palette en el tono 7-764, que es un rubio chocolate cobrizo. Se supone que este es un nuevo tono. La verdad es que me gustó mucho y digo, vamos a ver cómo es que se ve. Así es como traigo mi cabello ya bastante deslavado desde el tinte pasado, que fue hace como dos meses, un poquito más. Entonces de las puntas lo traigo ya deslavado y bueno, ya más adelante van a poder ver. Esto contiene una loción reveladora, contiene una crema colorante, contiene también su folleto de instrucciones con un par de guantes y su tratamiento reactivador de cuidado. Recuerden que no soy profesional, esto solamente es un antes y un después de mi cabello, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar. Aquí ya revolví la crema colorante con la loción reveladora. Esto se ha que quitarlo muy muy bien. Y bueno, voy a comenzar a cepillar bien mi cabello, lo voy a desenredar súper súper bien. Y bueno, aquí la verdad es que se puede notar un poquito más como es que, pues sí como que las puntas se deslavaron cañón, de por sí lo traían muy claras, entonces se deslavó muchísimo. Y bueno, aquí ya me lo apliqué. Recuerden otra vez, esto no es como aplico, sino un antes y un después. Lo voy a dejar aproximadamente 40 minutos. Y como que siento que va a agarrar bonito, ¿eh? Pero bueno, ya le estaré mostrando. Ok, ya está listo y aquí voy. ¿Cómo ven ustedes? ¿Saben qué? Siento... Me gustó mucho, o sea, sí me gustó muchísimo, la verdad es que sí. Pero no sé, como que siento que no hay mucho cambio, pero el color me gustó mucho. O sea, es un color bastante bonito, vean esto. Es un color bastante, bastante bonito. Este... Vean esto. Aunque saben que también siento que en las puntas, como en los ya claras que están, no siento que cubriera tanto, tanto, pero pues al final sí, ya no se ve igual, digo. Pero sí cubrió. Este... Ya no se ve tan, tan rojo, pues es obviamente que se ve un tono como chocolate, como dice. Y vean, me gustó mucho, o sea... Está lindo. Vean. Vean. Y bueno, así es como se ve. ¿Me gustó? Sí, sí me gustó. Y por aquí les voy a estar poniendo, ya saben, por la parte de atrás. Y pues como se ve en el... Sol. A mí estas tintas de la marca de Palette me gustan muchísimo, eh. Muchísimo. Así que, pues bueno, este fue el resultado. No sé ustedes, díganme qué... Díganme qué opinan, si les gustó o no les gustó a mí. La verdad es que me encantó, quedo muy contenta. Y, pues, bueno, espero que este video les haya gustado, que les haya servido. Si fue así, por favor, no se olviden entregarme una manita arriba. Si son nuevas o nuevos, no se vayan sin suscribirse. Y nos estamos viendo en el siguiente videíto. Bye. 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 Bye.